Música Hey que tal gente soy Sabastorron y en este video vamos a estar enseñando plugins que les va a funcionar a su Playstation Vita Que son los mas recientes que estoy utilizando y bueno esto es para recomendarles algunas cositas para tocar en su Playstation Vita Si no lo han tocado unos meses Entre los plugins que vamos a estar enseñando hoy va a ser la capturadora de pantalla por USB en Playstation Vita Funciona muy bien, increíblemente, está en su versión 1.1 ya Y también vamos a probar modificaciones gráficas y de FPS Así que estén atentos al final, que al final ya incluso me pongo a probar los plugins y todo Y bueno, vamos a irnos al tutorial y nos vemos ahora Queremos primero el PC Vita USB Streaming, que es esta aplicación que está acá Que nos permite poder visualizar la pantalla de nuestro PC Vita en nuestra PC Utilizando una aplicación de cualquiera que permita visualizar cosas en la PC Por ejemplo, ¿cómo se llama? XSplit o OBS A programas así Y bueno, nos permite poder visualizar nuestra consola hasta alrededor de 60 FPS Seguro va a ser 30, pero va a ser usualmente entre los 45 o 50 Para poder utilizarlo, solo descarguense este archivo que se llama acá Esta es la versión que tengo que descargarse Van a darle a este link que te va a mandar a un archivo de Google Y te va a descargar un plugin llamado así UDCD-VC.SKPRX Ya yo lo tengo aquí en el desktop y no lo voy a descargar otra vez Pero voy a dejar aquí en la descripción también el texto de cómo instarlo todo Esto es lo que tienen que poner en su config.txt para hacer funcionar los 3 plugins Que vamos a estar utilizando en este video Pero les voy a enseñar los otros 2 plugins Está el Vita Graphics Que esto es una aplicación que cambia los gráficos de los juegos de nuestro PlayStation Vita O más altos para que se vea mejor O más bajos para mejor rendimiento Entre juegos compatibles Les voy a dar una lista en un segundo Está la lista que sería Alpha Injector, Borderlands 2, God of War Collection, Jak and Daxter Collection Killzone, Persona 4 Y entre las cosas que hace está Por ejemplo para el asfalto Es cambiar la resolución interna de la consola Que cambiaría de resolución de 720p a 960p No sé si es la P va en el lugar correcto Creo que es después del 408p Pero lo que hace es que duplica la resolución Como un 13% En el Borderlands lo que hace es lo contrario Que hace que baje a 640p a 368p para que tenga mejor rendimiento Y solo las notas de que es lo que hace Los problemas que hace Aún sigue en desarrollo Y pónganse a leer aquí los ajustes Que también es bien interesante Si quieren hacer ajustes específicos Por ejemplo si hay un juego que no les gusta que haga esto por default Que por ejemplo para el Borderlands esto está apagado usualmente Pero si quieren aplicar la versión más baja de su resolución Lo que hacen es que copian el title al D Lo ponen en un config.txt Que se encuentra dentro de su Playstation Vita Que serían ux0.data-vita-graphics Y ponen un archivo config.txt Que usualmente si las carpetas no están hechas las haces tú Pero haces un archivo llamado config.txt Y copias esto Main Erable Igual a 1 Y después pones entre estas Entre estos dos cauchos Yo creo que se llama Pones el ID de tu juego Identificas así con El nombre de tu juego Y copias los códigos Dependiendo de tu religión Y después pones estos comandos Que serían OSD Igual a 1 Eso hace que nuestro menú Sea visible en el juego FB Es el frame buffer de resolución Esto Podría estar mal Pero la diferencia entre FB y EB Que significa internal buffer resolution Es que el frame buffer hace que cambia la resolución per se Del juego renderizado Y el internal buffer resolution es lo que cambia el tamaño de la pantalla O sea que Yo creo que el frame buffer es un poco más importante Pero si estoy mal Me pueden decir Acabo de conectar mi consola Pones investigar También está el FPS Lo puedes cambiar de 60 a 30 Y algunos juegos tienen unas especificaciones de cambiar de FPS Que podrían dañar el juego Así que Tomen eso en cuenta Voy a dejar la lista en la descripción Y el link en la descripción Y después el último plugin que quiero enseñar Que se llama Lolicon Que esto hace que puedas hacer overclock en tu Playstation Vita Pero un poco más avanzado que el que yo ya he enseñado en este canal Este lo sube a 500 megahercios Y megahercios es como La velocidad de los core De los core que tiene el Playstation Vita No O sea Yo estoy explicándolo como un papá Estaría explicándolo a un niño No estoy completamente seguro Pero tengo la idea de lo que hace Entonces Yo creo que la La velocidad del core De la PC Vita Usualmente es 333 Megahercios Y esto lo sube a 500 megahercios O a un número Similar a Entre el El rango de 500 megahercios Puede ser 493 O 400 O sea Alrededor de 490 y algo 500 Y esto lo que hace es que cambia A la velocidad de los juegos Como cargan Eso es mayormente lo que hace Que cambia la velocidad de carga de los juegos Y los FPS Cargan un poco mejor Y lo que hace también es que Hace que tu batería se descargue un poquito más rápido Y bueno Si quieren usar estos 3 plugins Primero Voy a enseñarles como Transferirlos a su PC Vita Van a irse a su PC Vita Aquí en modo Vita Shell Van a meterse a Type Y van a tirar estos 3 plugins acá Voy a tirar estos Y después lo que van a hacer Es que van a copiar Lo que está en la descripción Por ejemplo Esto Que sería asterisco kernel Y todos esos datos Y lo ponen en config.txt Cool Ok Parece que ahí está correcto Porque lo tenía mal escrito Y ahora deberían funcionar los plugins Entonces lo que vamos a hacer ahora Es que también vamos a instalarnos El Vita Shell 1.95 Ya que se actualizó recientemente hoy Y cambia un error que tenía Con este mismo plugin Que es el plugin de USB Que hacía que no funcionara Cuando se conectara Y no te permite utilizar El modo USB Cuando tengas el plugin prendido Entonces se descargan este plugin Va a estar Bueno no es un plugin Es una aplicación El VitaShell.wpk Y se lo instalan también aquí Confirmen que El config.txt Este bien escrito Como está acá Y bueno Ya después de ahí No tienen que hacer nada más Vamos a irnos a nuestro PC Vita Y ya el plugin Debería estar activado Cuando reseten la consola Ok Ya prendí la consola Y el plugin Debería estar corriendo ya Así que vamos a prender Un programa que nos permita Poder visualizar Capturadoras O sea Podría ser el XSplit Podría ser el OBS Vamos a probar por el OBS Que es gratis Debería permitirme Ver el PC Vita Así que para hacer Esto funcionar Vamos a eliminar este Vamos a irnos aquí Donde dice Sources Agregar Video Capture Device Crear nuevo Y aquí vamos a seleccionar PC Vita Si Permitamos que todo pase Y ya debería estar funcionando Automáticamente El audio no debería ser No debería ser Escuchable Porque el audio No se transfiere por USB Pero Es exactamente Simultáneo A lo que está pasando En la pantalla Entonces estamos viendo La pantalla En velocidad Nativa O sea Estáis viendo la pantalla La única diferencia Es que los FPS Bajan En la pantalla Están como en 45 A 50 Por allá Y este 60 Que está mi PC Vita Pero está Simultáneo Voy a darle 1 2 1 2 Ok Así que vamos a Enseñar la pantalla Mientras tanto Para enseñar Los otros dos plugins Está interesante esto Los plugins Se desabilitan Con otras En las configuraciones Ok El Vita Graphics Y el El otro Lolicón Ya están implementados Pueden ver aquí En la esquina No sé si Me comentan Mendo una cámara Pero está en la esquina Derecha Superior De la pantalla Izquierda Superior De la pantalla Ese es el FPS Y la batería Así que para ver eso Le dan a Arriba y select Y esto abre este menú Que se está viendo Lagueado en la pantalla Pero no se ve así En mi Playstation Vita Van a darle a O'clock options Y van a poner Max performance Holy shit Es el modo más alto Y Max battery Es para bajar Los CPU A lo más bajo posible Así que Holy shit Es lo que creo Que tienen que utilizar Hay videos que ya Han hecho El creador Para identificar La diferencia De plugin Lo voy a dejar En la descripción De video Pero estos videos Indican Las diferencias De carga Que tienen los juegos Utilizando este plugin Así que van a ver Diferencias De una vez Hay unos milisegundos De diferencia Pero es una diferencia Que se puede notar Vamos a salvar Como default Y para salir de acá Le dan a select Y va para abajo Y bueno Si quieren ver Diferencias de gráficos Vamos a ver Si el World of Final Fantasy Tiene alguna diferencia Internal patch Esta dice que es 800 480p No puedo leer ahora Ok Le damos a start Y Ok Eso me dijo El Vita Graphics Que esa es la resolución Que está cargando Ahora mismo World of Final Fantasy World of Final Fantasy World of Final Fantasy La resolución nativa Si Está siendo aumentada Así que debería verse Mucho mejor Y bueno Esa es la única resolución Que funciona Para Que no se da Para que el juego No se bloquee Y para que tenga audio Esto Tienen que poner un cable Audicular En el jack Acá Para la PC O sea No funciona el audio Por USB Así que tienen que conectar El micrófono Como si fuese un micrófono Directamente a la consola Pero como estamos viendo Estamos haciendo un gameplay Está ahora mismo En 31 FPS Como pueden ver Se ve un poquito Lagueado Porque está 30 FPS Y bajó O sea Se ve mejor En el PC Vita Pero En la capturadora No es 30 FPS God of War Collection God of War Está en 944p En 60 FPS Bueno así Lo dice 60 FPS En el tope Pero se ve muchísimo mejor O sea No sé si se ve Una diferencia En la pantalla Pero Yo viéndolo en el PC Vita Se ve Un poco mejor Ok Ya el frame cap Se bajó Posiblemente Este bajo Porque estoy haciendo Captura No estoy seguro Si hace alguna Diferencia Pero Bueno O sea El juego es jugable Y se ve bien En la pantalla Solo quiten El FPS Para que no se den cuenta Pero Si no me dicen Que está en 33 No me doy ni cuenta Eso ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado Este video Y Bueno ya Ya me puse a probar Todos los plugins Está muy interesante Si tienen otros plugins Que me quieren mostrar Pueden seguirme en Twitter Denle like a este video Para que me ayuden A que la gente Que esté subscrito A este canal Les llegue la notificación Porque ya no le están llegando Y bueno Eso es todo Y gracias por ver este video Pasen buenas noches Chao Chao ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.